¡Uuuh! ¡Uuuh! A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras en contacto a ti. ¡Uuuh! Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti. A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras en contacto a ti. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Mi corazón te quiere amar. Soña, oña, soñe, oñe, con este día sin igual. Veremos al futuro, el pinto corazón. Yo quiero ver que sale el corco del limón. Veremos al futuro, el pinto corazón. Yo quiero ver que sale el corco del limón. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti. ¡Uuh! A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras en contacto a ti. Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti. ¡Uuh! A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras en contacto a ti. ¡Uuh! ¡Uuh! Mi corazón te quiere amar. ¡Uuh! 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 Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera A que hagas lo que quieras Un total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera A que hagas lo que quieras Un total placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñé Con este día sin igual Creemos al futuro, gritos corazón Yo quiero ver que sale pronto el timón Creemos al futuro, gritos corazón Yo quiero ver que sale pronto el timón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!